Para hallar los divisores primos, primero tenemos que factorizar o descomponer al número. Por acá, ¿cómo se descompone? Primero vamos a ver si es que tiene mitad. Sí tiene mitad porque termina en una cifra que es parra, así que sacamos la mitad. La mitad es como decir, divídelo entre 2. 56 entre 2, 28. 28 todavía tiene mitad, entonces de nuevo entre 2. 28 entre 2, 14. 14 tiene mitad, así que de nuevo entre 2. 14 entre 2, 7. 7 ya no tiene mitad, ¿verdad? Mitalla no. ¿Tendrá tercia? 7 entre 3, no, no es exacto. Quinta tampoco. Séptima, séptima sí, ¿verdad? Porque 7 entre 7 sí sale exacto, que es 1. Como al final ya quedó 1, entonces escribimos por acá el 56, que es igual a... ¿Qué números aparecen por acá? El 2 y el 7. Así que va el número 2 multiplicado por el 7. El número 2, ¿cuántas veces aparece acá? 1, 2, 3. Así que exponente 3 al 2. El 7 aparece una sola vez, así que exponente 1. Pero siempre que sea exponente 1, ya no es necesario colocar. Se sobreentiende que está ahí. Los divisores primos son los números que han quedado por acá, o sea el 2 y el 7. Así que acá, números de divisores primos, 1 y 2. ¿Cuáles son esos divisores primos? El 2 y el 7. Listo. No olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente, lo que sea.